Me llaman el Rey de Reyes y vamos a gozar Me llaman la Chanda, soy el Rey de Reyes Yo vengo desde Tepito trayendo mucho sabor Muchos me critican, intentan tumbarme Pero como soy el Rey, nunca podrán igualarme De un corazón grande, humilde y sencillo Buscando todas las fiestas, poniendo al mundo a gozar Aunque mi vida en la rumba, llegó el maestro Erao Y de corazón les digo, me van a olvidar Hoy les dejo este legado a todos los sonidos Y la presencia desde República Dominicana Con el Rey de este movimiento Rumi Janss Desde Tepito Changa Ramón Rojo Estamos listos ya Es un honor que lleguen hasta esta página Me llaman el Rey de Reyes y pongo el mundo a gozar Me invitado Rumba de la buena y rumba caliente Mueve Latina Ramón Rojo Siempre está presente Y el Rumi Rey de Reyes y pongo el mundo a gozar Y tendremos también los temas que tenemos Quedificado Rufa Em把 Vaya Henry Desde Costa Rica Medellín, Colombia Mira nomás el regalote que me diste Muchísimas gracias Saludos para Un manager Yoli Hasta Philadelphia Yo soy Ese es el piano Henry Menadines Aijado De sonido de Changa Venga es el sabor Henry Benavides Aijado de la Changa Sabroso Ahora si con toda la energía Tenemos invitados también Discos Papi Como Rey de Reyes Yo soy Ramón Robo el mejor Rey de Reyes Así me llaman Ramón Robo el mejor Sonido de su Sonido de su бизнес cooper Para México y el mundo Agárrate Solo para Guane por él Ya está viendo tu papito Tu papito Claro que sí Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV Gracias por ver el video